Cultura que cultura va a tener, un inicio meca como lo lejura Cultura va a tener, si nace a los carbonales Cultura va a tener, si nace a los carbonales Morales viento a mi mano, solamente va a ofender Morales viento a mi mano, solamente va a ofender Para que también suceda, para que también suceda Me lleva a él donde lo llevo, para que se acabe la baila Ay moro, no me llevo, porque no me da la gana Morales viento a mi, no me llevo, porque no me da la gana